bueno seguimos aquí gracias a usted que está con nosotros bienvenidos nuevamente estamos en el go play mire usted saludos bendiciones a toda mi linda gente que está por ahí siempre pendiente de nosotros por ahí hacía presencia carito con el mexicano desde donde se encontraron yo no sé tenemos allí la visita a la casita de jeremías por ahí pues vamos a ver que hemos conocido parte de la vida parte de las historias y las preocupaciones pero ahora vamos ahí a los quehaceres de la casa de yo creo que ya vinieron todos los chicos y están dispuestos por ahí a ayudarles en las labores por ahí bueno en principalmente por acá verdad pues lo primero que se debe hacer es que lavar el maíz para hacerlas siempre la trataba así jeremías si a usted no le no le incomoda que le diga así jenzi yo le voy a decir marilu para que la costumbre vaya yo le digo y es que como usted no está precisamente de llena el canal marielita ya se acostumbró a que a que le haga lo que le haga a rené y hoy está este juan con todo con jeremia es que no como que pero es para que ustedes ven a lo naturales y bien humectados y que también querían hacer esa galerita que me ayudan lo que no sabe usted es que es la lejilla la que tiene eso no no esto ocupa el nene para cortar el pelo ah chispa yo pequé la tijera o la máquina aquí está la silla aquí me corta el pelo sí que entonces con este que corta el pelo no rené aquí aquí tiene todos los utensilios vaya rené ahí le puse a los dones para que se entretenga el diente esto es cuando le vienen cuando le vienen niños para que ellos se diviertan aquí no está preparado ajá y hago los cortes y por si alguien viene algo mal peinado porque no se arreglaron los coluchos esto es lo que le ponen el buche así para que para que el pañal no le mueva cuando se le quieren ir los clientes entonces la barra ajá para que no se le vayan este jabón es su culpa para la barba es de una persona bien mala el nene uno digamos que corta el pelo aquí después de casualidad lo corta en otro lado y se viene después ya no lo quito este es bien celoso es bien celoso ya no lo corta uno es que la vez pasada lo he ido a cortar este tripe para que no diga a donde va y ya no ha venido cuando ay como usted lo regañó gran pelada de aquí ya no no te vengo bien yo lo voy a quitar después de que yo lo voy a quitar cortamelo ahorita veo ahorita veo ahorita quiero que deja hacerme vamos pues seguimos a la acción no hombre si eso puede quedar por otro rato pues si vamos entonces pasen pues pasen pues va pues yo les voy a ir contando por si alguno está trabajando yo les voy a ir yo también no 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 jeremías cuál es la idea por qué quieres hacerla está muy bajito quiero darle un un repegadito a la pared porque miren en el invierno miren azota el agua aquí miren se lava este que es una rusiadita de cemento para que ya no siga lavando que ya las paredes se mojan está bueno entonces y la galerita hace atraso jeremías le voy a dar una idea a ver si cuenta por qué no la la saca completa si así está pensando es que esto lo vamos a hacer sacarla toda la pestaña ajá y después la trae de vuelta porque la van a necesitar y no se le va a maltratar bueno y chepito que le va a ayudar a lavar el maíz por allá lo necesitan chepito no es que estaba platicando con ella es que él me estaba confesando o sea ah vaya todos tenemos pa dice que él como no quisiera tener una casita y yo le digo que primero dios que si todo es de que se lo propone porque así nos pasó a nosotros nosotros cuando empezamos a hacer esta casita no teníamos ni cinco pero él me dijo no yo tengo muchos amigos que van a venir a ayudar a hacer el arobe bueno está bueno bueno mi mamá me dijo no te preocupes yo te voy a ayudar con la comida para que si quiera la comida se la vamos a dar y así fue como iniciamos luego de ahí un amigo este me mandó cien dólares ya tuvimos como para pagarle el cabal solo al muchacho que él los hacía de ahí el que batía el lodo pues fueron amigos ajá fueron el hermano de él mi hermano y entonces solo así entre familias pues la hicimos gracias a dios luego de ahí la madera pues me dijo mi papá que él me la iba a regalar y bien bonita es que era así y me la regaló me mandó a pagó él la hechura y todo me regala a mí la madera y hay que hablar con él y yo te digo así hay un pequeño detalle y eso es lo que le digo que eso era la bendición que con ella ya contaban con eso que es adonde y eso es lo que ahorita me está deteniendo a mí pero primero dios esa es mi preocupación yo le voy a decir algo yo sé que primero dios vamos a salir adelante las cosas se comienzan por donde se deben se comienzan por donde se deben y hay algo muy interesante oiga bien a veces gastamos nosotros el dinero en cosas que no se deben gastar y dejamos las cosas que porque no tenemos la cantidad para hacerlo no las comenzamos a hacer yo ya les he contado mi historia pero para muchos tal vez no lo vean así pero el que tiene el interés de hacer las cosas comienza de cero como lo ha dicho Jens yo lo entiendo Elías pero hay una parte que también él tiene que entenderme que a la cosa es que no cualquiera le va a vender y le dicen que vende ahora bien oiga le voy a decir algo oiga pues hay cosas que se pueden obtener al contado pero todo requiere un esfuerzo ahí es el detalle que no cualquiera también como lo que le dije aquel día claro que si chepito la reflexión de aquel día que a veces pues lo que tienen vicio que a veces dicen ellos ah en esto no gasto mucho a veces compran hasta la cajetilla de cigarros si se pusieran a pensar y no compraran el cigarro y compraran mejor como dije Elías de poco en poco unos bloques a dos es que mire si hay notificaciones donde se paga una letra mensual si si hay y se puede obtener algo ahora que nosotros a veces verdad pues como estamos adaptados al lugar de donde vivimos por eso a veces nosotros no hacemos el esfuerzo no nos interesa verdad y estamos acomodados ahí donde estamos pues ahí estamos felices verdad mientras uno esté tranquilo con un techo con una cama y esté comiendo pues no se interesa por lo demás pero la cuestión es cuando uno no por ejemplo cuando nosotros estábamos que no exactamente lo habían dado cuidando nada más pero yo le dije a Rene si lo queramos aquí no hacemos nada eso ahorremos y mi papi ya que él nos dio el terreno y gracias a Dios pues con lo que habíamos ahorrado y bastante amigos suscriptores nos echaron la mano ahí tenemos la casa y fíjense que pero si no hubiéramos tomado la decisión ahí ya estuvieron es algo muy importante porque yo he visto hogares que han empezado a apagar las letras y han ido a hacer una champa a un salón para comenzar exactamente todo es que uno nos tome la iniciativa pero si uno se queda el otro año el otro año hasta que estén al pisto ya estuvo ahí alguna enfermedad se gasta el dinero que tienen ahorrado vuelven cuando estén al pisto o pasó con circunstancias y nunca nunca llegan al punto donde van a comprar un solarcito o comerse la casa si así es pero como les digo las decisiones de cada uno se respetan y cada uno sabe lo que tiene que hacer ajá y como viva feliz pues ahí está verdad esa es la versión vamos a ver qué pasa Kiko ya lo desaparecieron ya lo desaparecieron cuidado con la olla de los frijoles porque ya saben el nene ya se la paga ah pues hoy iba a hacer el nene donde estarán mingles jolitos con un poquito de arroz frito mueritos fritos mmmm de arroz frito deliciosos mingles así como revolucion cabrang oiga como lo dice ahora si este jensi mingles no pero yo para ver es que tan fuerte estaba vamos chepito chepito bravo chepito muerde alambre a las 4 de la mañana muerde alambre no llega a vigiar yo no se que te la hace por que? hace un video le grabé el huelule que estaba haciendo? yo a bañar mismo cuando el huelule entre el piñal estaba ahí estaba tirado entre el piñal estaba una peña así para la casita y lo empecé a grabar y dijo si esta pero cuando le pregunta a uno que si es verdad dicen que no no pero hicieron evidencia y si mire Juanito cuando vuelva después de la cirugía le pregunta eso y si no acepta le voy a olvidar ahí si tiene evidencia bueno pues bendiciones seguimos aquí y nos veremos hasta el próximo hasta el próximo